Sabemos que la comunidad de Pokémon se ha destacado durante mucho tiempo por hacer modificaciones bastante geniales de los juegos originales. Pero casi siempre son muy parecidos al juego original, únicamente añaden nuevos Pokémon o modifican la apariencia de los protagonistas. A veces también, no solo eso, sino que pueden llegar a cambiar un poco la historia o recrear juegos de entregas posteriores en Game Boy Advance. Pero esto que han hecho con este hack rom es una jodida locura. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues ponte como de Nanove por tu botana favorita y alístate porque hoy te hablaré de... ¡El mejor hack rom de Pokémon en Game Boy Advance! ¡Y alístate a favor! Tal vez ya has escuchado hablar de Pokémon Crown, porque pues no es tan reciente, tiene muy poco tiempo, pero tampoco es que haya salido ayer. El caso es que yo apenas me voy enterando que existe este juego. Lo descubrí en una de mis tardes de ocio navegando por Google y me pareció bastante interesante porque no solo modifica la historia y los mapas, sino el modo de combate que ya no es el tradicional de los RPG que iba por turnos. Ahorita verán a qué me refiero si es que no lo conocen aún. Pero antes de dar mi opinión, que pues no va a ser tan detallada ya que este juego no lo he terminado, sí lo he testeado ligeramente, pero hasta ahí. No he hecho un gameplay completo como para dar una opinión más acertada. Solo daré mi opinión de lo que he visto y sobre lo que trata la historia de dicho hack rom. Antes que nada, lo que encontré en internet en un foro fue la siguiente descripción que habla de qué trata exactamente la historia de Pokémon Crown. Pokémon Crown es un juego de rol ambientado en la región mágica y medieval de Welder, conocida por sus ricos recursos y su historia de guerra prolongada. Tras la guerra, el adivino del rey pronosticó dos futuros para Welder, uno de luz y otro de oscuridad, lo que llevó al rey a establecer la primera liga Pokémon, llamada la Liga de la Corona, para evitar más conflictos. Con las fronteras de Welder abiertas, entrenadores de todo el mundo han venido a competir en esta liga. En Welder, las batallas Pokémon se llevan a cabo en un estilo especial llamado Batalla por la Corona, y el objetivo del jugador es dominar este estilo y convertirse en el campeón de la región. Además, los jugadores pueden explorar Welder, aprender sobre su historia y unirse a gremios para descubrir los secretos de sus oficios. La verdad es que suena bastante interesante. Un juego de Pokémon ambientado en la época medieval y con cosas mágicas y todo ese rollo, pues suena bastante interesante para gente que le gusta lo medieval y lo mágico, y si no, pues también, porque a mí no me llama mucho la atención lo medieval y este juego se me hace bastante interesante. Ya teníamos un juego de Pokémon para la Nintendo 10, que si no lo conoces te dejaré por aquí un video que va hacia juegos poco conocidos de Pokémon y le des un vistazo, llamado Pokémon Quest. Que igual va más o menos de lo mismo, ambientado igual en una época medieval ligeramente futurista, como una mezcla de ciertos... de ciertas cosas. Pero ahora vamos a enfocarnos en el tema de Pokémon Crown. Ya vimos de qué trata la historia, ahora vamos a ver ciertas características que lo diferencian de cualquier otro hacktron. Empezamos con el motor de batalla que es completamente renovado, que es donde, ya les mencioné, no hay más combates por turnos. Único Pokémon Battle System, con Pokémon de todas las generaciones, elementos nuevos y elementos anteriores reinventados para el combate de batalla automático, nuevas mecánicas de captura, cada interfaz de usuario completamente personalizada, sistema de día y de noche, sistema de misiones, batallas de jefes y modos de desafío, mundo pseudoabierto, biomas vibrantes para explorar y atrapar Pokémon, casi todo es nuevo, así que esta lista puede continuar. Te preguntarás a qué se refiere con que el modo de batalla es completamente diferente, pues aquí lo podemos ver en este pequeño video. Vemos cómo los Pokémon aparecen en el campo de batalla y también aparecen estos recuadros en los cuales tienes que colocar a tu Pokémon lo más cerca del Pokémon River. Para poder enfrentarlos. No es atacar como normalmente se hacía, sino que ahora es una batalla prácticamente automatizada. Los Pokémon se dan sus guamazos entre ellos y es así como estar viendo una batalla desde lejos, sin estar involucrado, porque no le estás dando las órdenes directas al Pokémon. Así que ganar o perder va a depender muchísimo de tu nivel y del entrenamiento que le has dado a tus Pokémon. Ya no tanto de tus conocimientos, porque tú no vas a poder controlar los ataques. Eso es bastante emocionante porque muchas veces piensas que ya se va a debilitar tu Pokémon y termina ganando mágicamente. Entonces eso le da un plus bastante genial porque lo vuelve más emocionante. Ya que ahora, si ya de veras, no puedes estar pensando en qué ataque será el siguiente, sino que tu Pokémon va a hacer lo que se le da, la gana. Y si él quiere ganar, pues va a ganar. También se menciona que el modo de captura iba a ser diferente y en efecto, porque ahora después de la batalla, como ya la conté lo que se hace, tienes unos poquititos segundos antes para seleccionar la opción Pokébola presionando el botón A y se te abre un menú. En este menú puedes elegir huir, lanzar Pokébola, objetos, mochila, todo lo que ya sabemos, pero eso es únicamente durante la batalla. O sea, si te pasas de puntos de salud perdidos del Pokémon que quieres atrapar y se debilita, pues vale que eso. Entonces es recomendable hacerlo a buen momento, presionar el botón A y lanzar la Pokébola, que por cierto son Pokébolas basadas en las Pokébolas de la región Isus, que vimos en Pokémon Leyendas Arceus, o sea, Pokébolas antiguas. Todo eso con unos gráficos impresionantes que se puede ver desde el inicio, que te quedas así como de en serio este es un juego de Game Boy Advance, pero sí está bastante bien elaborado, cambiaron prácticamente toda la ROM. Como datos finales puedo decir que su autor es el Team Crown y aún está en fase beta, o sea que continúa el desarrollo y únicamente está en inglés, pero esperemos que alguien lo traduzca cuando salga ya la versión oficial. Así que ya sabiendo todo esto, en resumen, ¿te animarías a jugar este hack rom que promete ser un juegazo? Déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios porque este video iba a su fin. Soy Ivania y me despido, no sé si no te recordaste que te dejo todo aquí en la descripción, porque también tengo el link para que lo puedas jugar. Y ahora sí me despido, soy Ivania y te recuerdo que si estás aburrido lo único que debes hacer es tomar en control, elegir tu juego favorito y alístate a jugar. Bye. Y alístate a jugar. Bye.